Hola, soy Alejandra de Tollwalker, plataforma líder en escucha social. Puede que ahora os estéis preguntando, ¿cómo se puede beneficiar mi agencia de los servicios del social listening? Tollwalker nació en el año 2009, cuando dos amigos se juntaron para lanzar un proyecto ambicioso que acabaría convirtiéndose en una herramienta de escucha imprescindible para cualquier agencia del mercado. Con Tollwalker, tu agencia se ahorrará mucho tiempo quitándose en medio muchas tareas manuales y automatizando, por ejemplo, la creación de informes y análisis en tiempo real de las conversaciones de tus clientes en redes sociales, periódicos, blogs, foros. Contamos con una red de agencias que se han convertido en partners especialistas de la herramienta de Tollwalker en España. A día de hoy, están ofreciendo el mejor servicio de escucha activa del mercado a sus clientes y se benefician de una alianza que combina la tecnología punta de Tollwalker con el análisis humano de la agencia. Con Tollwalker tendrás acceso a una plataforma todo en uno, donde podrás responder a cualquier caso de uso de tus clientes, ya sea su reputación online, detectar crisis o contenido sensible, monitorizar a sus competidores, hacer un seguimiento exhaustivo de sus campañas digitales, entre otras. ¿Tienes clientes en distintos sectores? Perfecto, porque con Tollwalker podrás personalizar tus informes y análisis según el cliente y el sector. Pero la pregunta clave es, ¿cuáles son los desafíos de las agencias y cómo puede ayudarte Tollwalker? A continuación, nombramos un par de desafíos con sus soluciones. ¿Con cuál te ves más reflejada? Tollwalker es la única herramienta en el mercado que trabaja con inteligencia artificial propia, capaz de identificar los clases principales de cualquier búsqueda, hashtag, tendencia, divididos por idiomas, regiones o países, y así entrar de pleno en la conversación de la audiencia. ¿Quieres saber más? Estamos encantados de hacerte una demo de nuestra plataforma y de acceso gratuito. Esperamos tus noticias. Hasta pronto.